No dejes a tu hijo solo dentro de la computadora 5, 4, 3, 2, 1 Le regalarías a tu hijo una bicicleta Y lo dejarías andar solo por la calle Sin cuidarlo y sin enseñarle los peligros Si un chico usa Google o Facebook solo es lo mismo 8, ¿tengo 8 años? No, porque soy muy pequeña, ¿no me dejan? Conocí a gente que los padres les dejaban en la computadora más de 5 horas Para la mañana después llegaba la tarde a la escuela y no tenía nada hecho, no sabía nada ¿Desde qué edad te parece que sería bueno para los chicos empezar a tener Facebook? A los 15 ¿Y vos por qué tenés si tenés 12? Ah, no sé Pero yo diría que la edad exacta es a los 16 ¿15? Es de los 22 por ahí 28 Depende también la situación en que está el hijo con su padre Si hay mucha confianza o... Porque los padres nunca están con ellos Nunca juegan, nunca le educan Que no le prestan atención No están bien educados No tienen cariño, no tienen atención Por dejar a los hijos solos en casa Y no preocuparse por ellos Y no pasar tiempo en familia Advertiría a su padre, no sé, que le corten el internet Por varios años Años O sea, si el papá les criaba bien a los hijos Ellos no van a tener que estar preocupados Por que el hijo está tratando de hacer una de esas bobadas ¿Buscas en internet? Sí ¿Sola? No Porque siempre tiene que estar acompañado de un mayor ¿Cómo haces? Mi mamá me ayuda a buscar y después sí lo hago sola con el material que ella me dejó usar ¿Qué le dirías a los padres? Que cuiden con sus hijos Que pasen más tiempo con sus hijos Que les presten atención Que presten más atención a sus hijos y que lo eduquen desde chiquitos Que hablen con él Que los estén observando mientras ellos lo usan las redes sociales Las redes sociales Para ciertos trabajos de la escuela y todo eso necesitamos ya información Que nosotros nos encontramos en casa Y si no los padres deben buscar Pero como no tienen tiempo en el trabajo Pero también existen ya varias aplicaciones Que te dan que tu hijo pueda ver lo que se da Hay como ejemplo de YouTube Un YouTube Kid Que ya te dicen los videos Te los filtra y todo eso O sea Ya está bastante avanzado en la tecnología para eso No dejar de tener las redes sociales Y ahí van a tener menos comunicación y van a saber lo que hace el hijo Deberían revisar cada tanto la computadora tal vez o el celular de sus hijos Que crían mejor a sus hijos No dejar de tenerlos ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Te gustaría tener Facebook? Sí. No dejes a tu hijo. Perdón, pero esto no es un estudio de grabación y lamentablemente pasan autos. Los buscadores te llevan las cosas que no tenés que ver. Los buscadores... Los buscadores... Tienen que ver... Mirás a la cámara, te agachas un poquito para adelante y mirando acá, haces así. Ojo. Ojo con los buscadores. Ojo con los buscadores. Esto es lo que aprendemos en el taller G. ¡Manos arriba! ¡Cumbia vive! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Vuelva, vuelva, vuelva, vuelva! ¡Viva, vuelva, vuelva! ¡Viva, vuelva! ¡Viva, vuelva! Gracias.